Bueno, acérquense por favor aquí, vamos a escucharlos a ustedes, bienvenidos a la canción Bienvenidos a la canción, queremos a un representante para que nos venga a decir dónde fueron a traerlo y también el porqué A ver un representante para que también nos deje acá la llama simbólica que representa nuestra libertad y los trae acá Bueno, yo les dejo el micrófono para que nos diga dónde vienen y porqué Bienvenidos Buenas noches, Pablo Espachú, que viva la Mercedes, que viva la Mercedes 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 Muy bienvenidos a todos, mis señores y señoritas, mis queridos caballeros, bienvenida noche Bienvenimos desde acá, desde Panahaché con la llama simbólica que nos representa como buenos guatemaltecos Desde el principio hasta ahora llevamos 197 años celebrando la independencia, que somos libres Así que viva la Mercedes 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 ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, jóvenes! ¡Aleluya! ¡Aleluya!